ya que consideramos que es importante estar haciendo esta cobertura que no nos dejan otro camino que tiene que ser mediante este tipo de expresiones porque este gobierno no entiende otro lenguaje por eso, compañeros, también nos demostraremos para el día jueves a las 4 de la tarde en la marcha por la novena acción global por Ayotzinapa y por México que partirá a las 4 de la tarde del ángel de la independencia hacia los filos en la exigencia de la aparición tomida de los 43 normalistas de llevar a la justicia, de exigir que sea la justicia a los asesinatos, desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa y de llevar y de exigir también se castigue a los culpables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado perpetrados los días 26 y 27 de septiembre pasados estamos exigiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto estamos exigiendo la Procuraduría General de la República la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia por eso, pero en estos momentos es prioritario que la Secretaría de Gobernación esté retirando sus cuerpos policíacos allá que tienen acorralados a nuestros compañeros de la CETEC en el Estado de Guerrero por eso decimos compañeros ¡Ante la represión! ¡La movilización! 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 ¡Ante la represión! Cuando se levante, por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la tierra.